¿Te parece María a ver qué podemos ver este fin de semana? Claro, claro que sí. A ver. Es una cantante de música country que se queda sin novio, sin trabajo y sin vivienda todo en la misma noche. Aparece pidiendo un teléfono en la casa del viudo Bo, padre de cuatro chicos encantadores que ya despacharon a nueve niñeras. Bailey será la décima, aunque no tiene ni idea del trabajo, pero los chicos la quieren y de a poco iremos simpatizando con la situación entre risas y canciones que hay muchas. Si te parece como la niñera es porque el creador es el mismo. Ladies of Leathers en Acorn TV. Dos mujeres mayores y viudas mantienen una relación epistolar. Se conocieron en una boda y ahora se pasan recetas y trucos por correspondencia. Se van contando sus vidas tranquilas y de a poco le van agregando condimentos destinados a mantener el interés de la otra y, por qué no, impresionarla. Para reírse un poco de las desgracias y defectos ajenos en episodios de media hora. El vecino en Netflix. Esta sitcom española cuenta las desventuras de Javier. Un hombre al que en su peor momento se le aparece un ente que le da poderes especiales. Solo que no lo sabe usar. Le cuesta aprender y a su exnovia, que es periodista, le encargaron descubrir quién es el nuevo héroe del barrio. Historia de perdedores que por momentos da vergüenza ajena.